Lectura del libro del Génesis La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente ¿Podemos comer los frutos de los árboles del jardín? Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios no comáis de él ni lo toquéis bajo la pena de muerte La serpiente replicó a la mujer ¿No moriréis? Bien sabe Dios que cuando os comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal La mujer vio que el árbol era apetitoso atrayente y deseable porque daba inteligencia Tomó del fruto comió y ofreció a su marido el cual comió Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron Oyeron al Señor que pasaba por el jardín a la hora de la brisa El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín Dichoso el que está absuelto de su culpa Dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño Dichoso el que está absuelto de su culpa Había pecado lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Dichoso el que está absuelto de su culpa Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará Dichoso el que está absuelto de su culpa Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa Evangelio según San Marcos Fue por Sidón hacia el mar de Galilea atravesando el centro de la Decapolis Llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano Apartándole de la multitud metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua Y mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá que quiere decir Ábrete Al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua de modo que hablaba correctamente Les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba tanto más lo proclamaban Y tan admirados estaban que decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos y hablar a los mudos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!